y 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 Se acabó el pelo y se acabó la barba, se acabó. No. Tú estás diciendo que... No. ¿Se fue? Ahora sí vamos a triunfar, Andrés. Esta duana va pa'lante, Andrés. Acá que la boca, cuando tú estás hablando, estás diciéndote que lo del pelo y la barba se acabó, porque mira, mira lo que me... Oye, en un avión, no sé más, que no va a decir. ¡Ay, Dios mío, Andrés! A serio, con filo y todo, Andrés tiene... Giletea. Giletea. Andrés, tú me tienes que dar esa cuchilla, pa' me va a afectar el cañaveral que tiene la mujer mía a los brazos casi seis veces que no se la pasa. Hombre, te lo siento por tu poder mirar yo como estoy, que parece que tengo un sombrero ruso, ¿no, hombre? No, me tengo que ir a dar esto. Andrés, 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 Andrés vino usted porque yo no oí ningún sonido. ¿No va a responder? ¿Tú me estás yendo a lo que te estaba preguntando? ¿De dónde viniste? ¿En qué avión? ¿En qué avión llegaste? Ey, es el besuqueo que estoy hablando contigo. ¿Ves acá? ¿En qué quinto eres Superman? ¿En qué tú viniste a volar? No, eso te digo yo a ti. Mira, entra tú con lo tuyo. Lola. Parece mentira que ustedes se estrenan. Ay, no. Por una cuchillita capitalista. ¡Erfleet! Pero, oye, ¿está bien camuflajeado? Ese disfraz lo tengo desde el clandestinaje. system. Deme esa cuchilla. La cuchilla... Deme esa cuchilla, compañero. Es la única cuchilla... Es una tentación a la que no podemos caer. Una tentación a nuestros cañones revolucionarios que no vamos a caer por el filo capitalista de esta cuchilla. ¿Pero qué más da feitas hay una puchillita buena? ¡No, que mucho! porque nosotros jamás renunciaremos a nuestras cuchillas Sputnik causante de muchos granos ciegos en nuestros cutis revolucionarios. Es verdad. Con su falta de filo. Por eso me llevo esta. ¿Pero para qué? ¿Para afeitarse con ella? Yo no me voy a afeitar. Yo la voy a torturar rasurando mi grajo revolucionario para que ella sepa lo que es un grajo revolucionario y después la voy a guardar para el 31 de diciembre a afeitar el puerco que me voy a comer en el fin de año en honor al aniversario de la revolución cubana. Me retiro. Pero antes, les dejo a alguien. ¿A quién? Magalys. No. Abra el ojo Magalys y vigile. Vigile. Saltando. Saltando que no salta el yankee. ¡Venceremos! 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 Carajo, el tipo, yo no sé a dónde va a llegar este hombre con su... Siempre lo mismo. Es una enfermedad, chico. Oye, y hablando de enfermedad, no se me vayan a acercar que tengo una conjuntivitis en el ojo de vidrio. Tengo un miedo que se me pase para los otros caballos. Pues mira, échate para allá, Magalys, que nos va a contagiar a nosotros. Y lo que tienen que hacer es abrir las orejas. Escuchen eso. ¿Por qué? Pum, 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 pum... Pasajeros del Vuelo 443 procedente de Miami, sigan bienvenidos a la República de Cuba. Ahora sí a Lloyd! Yeah! It's the look of the Irish, I'll tell ya! Sexy Lady Oh my god man, esta Sexy Lady Oh my god man esta Sexy Lady ¿Qué coño es eso? Es de afuera Pues ellos sí no tenemos Mi hermano buena Bienvenido a la patria, bienvenido a la tierra y bienvenido a la isla pero como a ti se te ocurre entrar de manera tan descarada al país este algodón azucarado papi para que tú lo traes para revendérselo a los pioneritos no se confunda eso es algodón de farmacia oye algodón de farmacia pero esto aquí es algodón de azúcar que esto lo he visto esto es comestible que lo vi en el parque Lenin lo que no sabe nada porque le falta el azúcar prieta por arriba pero esto es algodón de azúcar cabero eso es algodón de hospital como que hospital con esto me pongo yo unos fomentos de vicar en el ojo de vidrio a ver si no se me pasa eso es tráfico de animales entonces estás reconociendo que estás entrando al país con un gato y mira como maúlla mira quiero decirte se cae cuidado miso que esto es entrada ilegal de animales al país tranquilo miso eso es un gato hidráulico a mí no me interesa a la raza que como como sea un siamé como sean los aristobatos o el gato con botas no me importa el gato no entra y ya te vas a cuidado descarado descarado más descarado eres tú que yo seré tuesta pero oigo pues puesto bienvenida a la patria espérate espérate de bienvenida nada yo quiero procedencia objetivo y motivo de ese artefacto que traes tú en la mano así tan descarado señor esto no es un artefacto esto es una papaya pero ven acá tú piensas descaradamente a la cara de nosotros decir que tú vas a entrar por la aduana con una papaya en la mano y restregarnos las en la cara ay es que a mí se me había olvidado la cantidad de tiempo que ustedes no veían frutas usted nunca ha visto una papaya eso es una falta de respeto tuya con las autoridades es una falta de respeto a que te decomiso la papaya no es una fruta de bomba no no es una fruta de bomba es una fruta bomba usted quiere que yo se la abra no vayas a abrir esa papaya aquí adelante si lo oculta eso explota deje el trajiquismo mira 200 pesos no no, tú te volviste loca y la cámara la taparon tú te volviste loca cómo piensas sobornarnos a nosotros con 200.000 se los dólares no 300 300 300 va a mandar dinero oe 300 entre 3 no se adivina no cabe no cabe está bien que se piensan que uno es anormal sí pero como tú 300 entre 3 es 1.70 1.50 no, no, no no, no 5 en 15 entre 3 es 5 entonces 5 5 baros 5 baros vaya mamá que esto solo lo viste la prenda yey 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 uuuh para atrás para atrás díselo tú no, no, díselo tú el papayón se queda aquí arroba hay cagada hay cagada hay cagada hay cagada hay cagada gato, dinero papaya Compañeros, vengo, vengo a darle las gracias en el nombre de la Revolución, compañeros. La cuchilla que era una mierda. Vengo a darle las gracias, compañeros. En el nombre de la Revolución hemos recaudado muchas divisas y le doy las gracias por quitarle esa divisa a esa gusana que pasó por aquí. Compañeros, deme el dinero. El dinero, compañeros. ¡El dinero, compañeros! ¡No! ¡No! ¿Qué? Envuélvalo en la papaya y deme la papaya, Magalys. Y deme lo demás también. Lo demás también, deme el gato. ¡Deme el gato, compañero! Jefe, pero ¿por qué usted quiere tantas cosas? Porque este gato, con este gato voy a cogerle el poncho a mi moco y areco, que lo tengo ponchado hace ocho años. Y con esta papaya voy a hacer un batido de papaya, con la leche en polvo que le dan de dieta por la Úrsula Revolucionaria que tiene mi mujer. Viendo un serial que se llama Algo más que soñar. Ahora, cántenme la cancioncita del abadonero, que me encanta tanto. ¡Vamos! ¡Mearte! ¡Vamadero! ¡Vamadero! ¡Echa agua, echa agua, que se quema, que se quema un bol! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!